Muy buenas compañeros, bueno, digita más, hoy estoy más contento de lo habitual, he llegado aquí y bueno, está todo de lujo, no hay ningún pajarito muerto, que eso es bastante buena noticia ahí veis como está la mosaico, que ahora os enseñaré sus huevitos veis como están todos, ahí el machito amarillo dándole también de comer a los tuyos esto es lo bonito de ver, le acabo de quitar bizcocheras a todos la opal echada, ahora voy a hacer, ya os digo, voy a preparar, lo primero es terminado estamos casi a mediodía, nos dejo ahí para que veáis como en muchas estamos casi a mediodía y voy a hacer una limpieza profunda, acabo de llegar ahora aquí al labiario y lo primero, mientras les pongo, les limpio bandeja, les pongo su demás comida, arpiste, mistura, pasta de cría, les voy a poner germinado que yo lo traigo aquí ahí lo veis, el germinado que preparo yo ya lo veis yo no lo hago con ninguna germinadora ni nada especial ya os contaré un día, bueno, creo que ya me hice un vídeo al respecto pero bueno, os haré un día un vídeo más explicativo de cómo yo germino, cuál es mi proceso en tres días tenemos esa semilla, incluso con temperatura un poco más alta pues tenemos el germinado antes pero vamos, lo primero que voy a hacer es mezclarlo con la pasta y ponerle su germinado para que ellos vayan embuchando y cebando a los pichones y yo mientras voy a ir limpiando a fondo y ahora os enseño cómo va quedando todo y os hago un repasito ya con el aviario completamente limpio que bueno, como veis ahí el suelo yo lo limpio cada dos días, cada vez que vengo y ya veis en dos días lo que tiran de las bizcocheras es que tiran mucho también y bueno, las bandejas hace cuatro días que no las limpio como ya sabéis mucho, yo vengo cada dos días al aviario que ya es bastante para la distancia a la que lo tengo yo vengo cada dos días al aviario e intento cada cuatro días limpiarlo dos días, vengo dos días, le doy su huertecita, le cambio su agua, su arpiste, todo y a los otros dos días ya le doy otra huertecita y ya le hago limpieza profunda ya os digo, tampoco las aulas tampoco es que estén del todo sucias esa no ha comido mucho brócoli, se lo puse, ya veis el brócoli es que dura muchísimo yo le pongo su pasta con cuscú, con germinado, con lo que sea que se lo suelo retirar al final del día, el día que venga a hacer limpieza profunda se lo retiro al final del día si no puedo venir al día siguiente no le pongo cuscú porque es más húmedo y está germinado, me puede aguantar, lo pongo un día se lo comen prácticamente todo ese mismo día al día siguiente ya no les queda prácticamente germinado pero que para mí no hay ningún problema y a última hora del día yo le pongo el brócoli para que le aguante los dos días y ya veis, ese brócoli ya lo veis, hace dos días bueno, no hace completamente dos días porque lo puse a última hora de antes de ayer todavía no habría hecho ni 48 horas pero bueno, que ya veis, el brócoli es una comida que aguanta bastante ahí veis esto también, como se han comido los tallos y demás pero vamos, los demás pues ya veis, el tipo de suciedad que hay de cagar los pollos, eso es normal y nada, vamos a hacer limpieza profunda limpiamos con lejías, limpiamos bandejas y ahora os hago el repasito ya que eso es lo que de verdad os gusta ver pichones germinado, vale como os lo digo, germinado que esté sueltecito que tú lo toques se te quede alguno pero no se te quede ahí apelotonado pues cuando está muy húmedo ya veis germinado y ahora esto le voy a añadir unos yopatas a gusto del consumidor como dije, tengo aquí una pasta que se me quedó abierta un bote y ese pues me viene mejor para estas cositas un casito y vamos removiendo esto no tiene misterio ninguno, la verdad mucha gente que me escribe me dice cómo lo preparo si el germinado les afecta hay gente que utiliza acidificante y desmane el agua yo germino con agua y vinagre de manzana y un chorrito de vinagre de manzana y a mí me va bien veis, esto todavía estaría muy húmedo entonces esto necesita un poquito más de pasta se le podría poner así perfectamente a los pájaros la verdad pero este tipo de comida si lo que quieres es aguantarla un poquitín más no la puedes dejar tan húmeda si no te va a salir hongo al instante entonces yo le añado más pasta son tujitos que bueno a mí me van bien pero cada uno que haga lo que quiera yo me tengo que adaptar a mi situación y a mi aviario el que puede ir dos veces uno por la mañana y otro por la noche ojalá yo pudiera yo os digo algún día me gustaría pero veis como ya va cambiando la cosa y esto yo os digo esto es una maravilla para que embuchen los canarios es una auténtica maravilla ya veis como está suertecita ya no se pega nada y sobre todo que no se formen pelotones yo no preparo mucha cantidad ya veis si tengo 7 o 8 parejitas criando para que quiero preparar tanta cantidad para después tirarla esto si es verdad que recomiendo no guardarlo yo si tengo que dejarla como os he comentado esto lo que yo lo voy a poner hoy se lo van a comer prácticamente en el día de hoy y mañana tendrán su bizcochera vacía pero yo siempre le dejo un comedero de pasta de huitemole normal y eso no le pasa nada porque no lo cambiemos el mismo día que mañana picotean de esta yo os digo si la pasta no está muy mojada no hay ningún problema yo hoy por hoy después de 3 años no he tenido ningún problema de hongo pues nada ahora si ya le hemos dedicado aquí un ratito bastante bueno por su bandejita limpia que llevan ya un rato ahí que ya os digo yo llevo aquí 2 días ya veis esto es de una hora mira fijaros como están ya los tíos que grandes ya vamos ya lo habréis visto y bueno le acabo de poner el segundo nido ya veía yo que el macho va atrás de ella ella como que reñía mucho con el macho y bueno le pongo su segundo nido si veo que se echa ahí ya separaré y dejaré porque este macho sé yo que me saca esas crías solo nada más que la canaria se eche a hacer el nido que como ya veis ahí está ya estaba cogiendo material ahora mismo le pongo su rejilla y lo separo estos van ahí de aquí a nada en 10 días o así los destetamos ya para el destete recomiendo mucho porque ya aquí veo yo cascaritas y demás la perilla la perilla es una semilla muy blanda y ya os digo los pájaros destetan de luz empiezan a picotearla muy pronto y empezaremos ya en 10 días o así a darle su pigmento aquí están estos ya ahora en un ratito como veis se han comido el germinado muy bien esto es lo que sí estoy viendo yo que embuchan poco estoy viendo que me están embuchando poco las crías se llevan todo el día pidiendo y no he visto al macho darle de comer pero la hembra como que pasa un poco del tema y no sé no, no me gusta no me gusta ahí veis que están tienen todo mucha hambre no es normal la verdad y bueno os enseño esta anidada va de lujo también ya veis esto en cambio mira todos sus buches llenos que van a reventar ahí están los tres de ellas uy mira este que pequeñito espérate porque se estaba ahí muy tapado vamos a ver vamos a ver este es muy pequeñito están todos bien embuchados incluso el pequeñito pero es que tampoco tengo ahora mismo pareja a cual echárselo vamos a ver yo este lo veo muy pequeño mira y además si os fijáis yo no sé si es que esto es normal que normalmente los que tienen punto negro fijaros veis el puntito negro ese que se le ve ahí en la barriga ese pichón es muy probable que termine termine muriendo voy a revisar los demás ya que ya que me he dado cuenta de ese hay gente que a esas cosas no le da importancia pero yo ya me ha pasado otras veces mira por ejemplo este no tiene en el ladito este tampoco este tampoco fijaros 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 como están de embuchado este tampoco tiene y fijaros en el más pequeñito el más rezagadito fijaros ahí le veis ese puntito parece además que los padres como que lo saben mira aún así veis como está embuchado pero este pájaro seguramente caiga de hecho no voy ni a esperar me lo voy a llevar yo para sacarlo yo a papilla es un pájaro muy pequeño esto hay que tener mucho cuidado porque necesita su temperatura y todo pero bueno vamos a hacer una prueba vamos yo podría darle ahora antibiótico a los padres y todo pero no sabía yo ni que estaba ahí el pájaro estaba muy tapado por los demás y todo y como veis para que veáis como tiene el puntito esto se empieza a poner el punto más grande más grande y finalmente tengo entendido que es por una por bacterias y demás pero ya veis que ninguno de los demás lo tiene normalmente siempre le suele pasar a los más débiles a los más pequeñitos y me ha pasado que acaban muriendo y bueno como es muy pequeño lo voy a dejar aquí temporalmente más cositas que quería enseñaros habéis visto lo del punto negro que de eso pues un día quizás haremos un vídeo yo os digo me lo están embuchando de maravilla los padrillo así estáis viendo como se queda rezagado de hecho esto yo creo que son los dos mejores padres que tengo embuchando bueno eso y esa madre sola es que es una máquina es que me tienen a los pichones todo el día embuchados esas me hubiera sacado perfectamente los cinco si hubiera querido ahí lo veis es que es un lujazo tiene dos blanquitos tiene la espalda un poquito amarilla pero es blanco será por el dominante posible que sea un machito ya incluso está un poquito más amarillo y bueno tiene uno de los mosaicos que es este y este que es suyo también y un hermano está ahí lo tienen los opales eso que espero yo que a ver si me lo pasan para adelante porque es que no es normal bueno esa como recordáis la que me puso el huevito ese como gelatina me acaba de poner un huevo bien o sea que no lo sé esta le he echado esta marfil tenía ese macho ahí suelto y ya la he visto que está la canaria bastante bien de celo lleva unos 15 días desde que me abandonó la anidada ha tenido cinco días de enroflosacino ya le he dado varios días de descanso está recuperando y bueno aquí en directo le vamos a quitar su separador si quiere de aquí a unos días si yo los veo bien que están los dos que no se pelean ni nada en unos días le pondré su nido y también puede ser una parejita bastante curiosa porque esa hembra marfil con este blanquito puede darnos pájaros bastante bonitos y nada ya por último repasamos esta que fue la que se le murió el pollito la única que levántate no se quiere ni levantar esta tenía también uno muy pequeñito que además no lo tenía yo anillado como veis este es más pequeñito se está quedando más rezagado lo voy a anillar ahora y ahí está la mosaica dándole de comer a las crías y bueno la verdad que un lujazo porque yo no esperaba tanta aceptación y esto está yendo de maravilla mucho mejor de lo que yo esperaba así que nada compañero un saludito y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.